Y hola gente, la verdad es que ni siquiera tenía planeado hacer este video, pero de todas formas la terminé haciendo porque sé muy bien que debo de aclarar varias cosas en este canal. Y es que estamos a punto de llegar al 2023 y el 2022 ha sido una locura para mi vida. Para empezar, tengo dos videos con más de un millón de vistas y en total por todos mis videos tengo más de 5 millones de vistas. La verdad es que es una locura, pero todo esto no hubiera sido posible gracias a ustedes. La verdad es que les deseo feliz año nuevo a todos y muchas gracias a mis suscriptores. Y a toda la gente que ve mi contenido, la verdad yo no sabría qué sería con ustedes. Y hablando de otras cosas, para 2023 espero poder cumplirlas si vienen demasiadas cosas. No solamente una cosa, sino que tengo planeadas algunas cosas que tal vez las podría intentar. Pero más que nada, eso vendrá después. De todas formas, daré aviso sobre todo lo nuevo que vendrá. Y la verdad es que les va a encantar. De todas formas, nos quedaremos con desearles feliz año nuevo y muchas gracias.